Tu quieres estos bolsos. Bien, presta atención. Hay que cumplir con ciertas condiciones. Es que es lo básico. Desaprenda. Si quieres estos bolsos. Tienes la responsabilidad de jugar sin riesgo. Si quieres esto como tienes. No, es que es pasado. En tu presente. Y crea tu futuro. Tu quieres estos bolsos. debes aprender de cada uno si vos querés, eso es tu tierra you will agree, disagree en el que te domináis with the nose, it's your limit si quieres estas botas llévalas a lo desconocido mostrarles lo imposible siempre si quieres estos botines let them run them out because you must run the game si querés estos botines give the people what they want conviértete en su salvador si tu ves este socio tu deberás ser un creator controversia cogería madness friday akamki asaya losers history silencio así es como nosotros jugamos al fútbol and these boots are for creators only si todavía no querés aceptá estas condiciones take the deal dare to create a